... Un mexicano está tranquilo tomando su desayuno Cuando un típico estadounidense mascando chicle se sienta a su lado El mexicano al principio ignora al yankee Pero el americano trata de darle charla Excuse me, ¿ustedes se comen todo el pan? Por supuesto Nosotros solo comemos la migaja de adentro del pan Y la parte de afuera la ponemos en un container La reciclamos, la transformamos en harina Y se la exportamos a México El americano sigue mascando chicle Mientras el mexicano escucha sin darle demasiada importancia Y entonces el americano insiste ¿Ustedes se comen la mermelada con el pan? Por supuesto Nosotros no, nosotros en el desayuno comemos fruta fresca La cáscara y la semilla La ponemos en otro container La reciclamos La transformamos en mermelada Y la exportamos a México El mexicano se empieza a poner un poco nervioso Y le pregunta Y decime, che manito ¿Ustedes qué hacen con los condones después de usarlos? Los tiramos a la basura, of course Pero no manito, nosotros no Después de usarlos Los ponemos en un contenedor Los reciclamos Los transformamos en chicles Y se los exportamos a los Estados Unidos ¡Adiós!